Tengo en mis manos un libro que el título es muy contundente, todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Es la extraordinaria aventura de los primeros detectives y es que el mundo del detective privado no hace tanto que existe, es un mundo bastante desconocido todavía, porque ¿cómo trabaja un detective privado hoy, por ejemplo, en pleno siglo XXI? ¿Cómo lo hacía hace 50, 100 años atrás? Pues sobre eso, sobre esa desconocida profesión, ha estado investigando este periodista que tenemos con nosotros, José Luis Ibáñez. Muchísimas gracias. A vosotros, por invitarme. Es cierto que es una profesión todavía hoy en día muy desconocida. Sí, pero es por propia definición, es un trabajo discreto, secreto y que intentan absoluta reserva, decían los anuncios antiguamente, y eso es un trabajo reservado y por tanto intentan no hacer excesiva ostentación de su profesión. Lo cierto es que el cine nos ha regalado grandes protagonistas de películas, a los James Bond, a los Sherlock Holmes, la literatura. Sí que es verdad que a través del arte, en la profesión de investigar en la vida de los demás, hemos ido descubriéndola un poco. Sí, lo que pasa es que ha deformado también la imagen, sobre todo la imagen respecto a España. Antiguamente no era tan alejada, es decir, hasta la guerra civil, un detective español o catalán podía investigar cualquier asunto a petición de parte, incluyendo homicidios. Cosa que después de la guerra civil y en la actualidad no pueden hacer, no pueden investigar delitos perseguibles de oficio. Claro, antiguamente eran mucho más cercanos a los norteamericanos en ese sentido, que podían investigar cualquier cosa. Hoy ya, digamos, la distancia es mayor. Y esa imagen dañó un poquito la imagen esa de la gabardina arrugada, de la petaca de whisky en el bolsillo, los calcetines apestosos en el archivador. Hizo bastante daño porque en el fondo eran empresarios, eran pequeños empresarios que se dedicaban a la información y a la investigación. Tú has estado bastantes años, como cinco años, ¿verdad? Cinco años. Cinco años, tremendo. No lo repetiría. Investigando, es decir, tú eres un periodista, guionista, pero has estado investigando, haciéndote detective para encontrar el origen de esta profesión, sobre todo en España. Sí, sí, básicamente en España. Me he descubierto con una paciencia que no sabía que tenía ni mi familia tampoco, porque gracias a la digitalización lo hemos podido hacer. Claro, imagínate leerte periódicos, páginas de anuncios, hasta que encuentras un anuncio detective. Claro, la digitalización nos permite entrar en la hemeroteca nacional y con una palabra buscar todos los resultados, pero ahí me descubrí una paciencia infinita. Recuerdo una búsqueda que me dio 7.000 resultados y los abrí uno por uno, los fui mirando uno por uno. Y ahí es cuando encuentras las joyas que te saltan. Me pude remontar, se creía, al principio, no hay nada escrito sobre ellos. O sea, yo empecé a escribir una novela que estaba protagonizada por un detective de Barcelona y empecé a buscar en los años 30, en la Guerra Civil, empecé a buscar información. Digo, a ver, cómo era un detective catalán de 1936 y no encontré nada. Solo encontré una referencia en un libro de un detective muy famoso en los años 50-60, que era Belestroya. Belestroya decía, hablaba de los pioneros de la información y decía que el primer detective era de 1909 y ya está. Entonces, digo, es imposible que una ciudad como Barcelona en el siglo XIX no tuviera detectives o a principios del XX. Entonces, empecé a investigar, 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 cinco años así, repito que no lo volvería a hacer. Y ahí me he podido remontar, he encontrado una referencia muy lejana en 1860 a un policía particular de Madrid, pero no he encontrado nada más de él. Y el primero, de verdad, con nombre, apellidos, con agencia, con domicilio, con anuncios en la prensa, es de Barcelona, de 1888. Y tuvo su despacho muy cerca de donde estamos ahora, en la calle Pelayo. Ahí tuvo su despacho durante varios años y luego en la calle Fontanella tuvo otro despacho. Y este fue en 1888, es el primero que ha encontrado ya con, digamos, con una identidad corroborable legalmente. Has estado investigando entre papeles, también entre objetos. Sí, objetos. Es que, claro, hay tan poca cosa... Los detectives destruían el material porque se podía utilizar políticamente. Eso lo descubrieron en Francia, en Francia Vidoc, que se considera el padre de los detectives. No fue el primero, pero sí el que creó la profesión, ya las rutinas y las formas de trabajar. En 1832 conservaba un archivo y un buen día el gobierno envió a la policía y se lo requisó todo. Porque allí dentro sabían que habían secretos de personalidades importantes, tanto de la vida política como económica. Y los utilizaron políticamente. Entonces, a partir de ese momento, exceptuando los Estados Unidos, que por su sistema legal, digamos, escapa un poquito a esto, sobre todo los países latinos, España, Italia, Francia, los detectives mantienen el mínimo legal establecido los archivos y luego los destruyen justamente para que no se puedan utilizar. Y en aquella época prácticamente era resolver un caso y destruir el archivo. Una vez pasado, si tenían que ir al juzgado, lo guardaban hasta que iban al juzgado. Pero si el asunto era privado totalmente, inmediatamente se destruía. Claro, eso ha hecho que cueste muchísimo encontrar material, objetos. Yo he encontrado algún objeto. He encontrado desde lupas que se usaron en la época. Acá tengo un llavero, que es una moneda de dólar por un lado, lo pulieron por el otro. Hay publicidad por el otro lado. Cámaras, las cámaras detective. Y he encontrado algunos objetos, pero cuesta muchísimo y son caros. La verdad es que tienes que ahorrar y mentir en casa sobre lo que te ha costado. Son objetos de coleccionista hoy en día. Sí, en el libro de hecho hay bastantes ilustraciones, hay cuarenta y tantas ilustraciones. Y todo es material del archivo que he ido haciendo durante todos estos años. Al final, muchos anticuarios ya te conocen porque si sacan tres cosas y la misma persona las compra, ya te avisan previamente. Entonces, ya había establecido vínculos con algunos anticuarios. Y cuando, por casualidad, en alguna casa encontraban una carta de algún detective, eran poquísimas, me avisaban. Entonces, hay una pequeña joya que he reproducido casi íntegra, que es un mailing de 1915 de un detective de Barcelona. Y tengo el mailing completo desde el sobre a todo lo que había dentro de ese sobre, de esa carta. Pero cuesta muchísimo. Con información, me imagino, privilegiada. Sí, con cosas curiosas que no tenía ni idea. Porque el hombre, por ejemplo, ofrecía servicios de chofer guardaespaldas. Que es muy de ahora. De celebrities de ahora. Pero él se llamaba Ramón Julibert. Y estaba en las Ramblas, en la Plaza Teatra. Pues este hombre ya en esa época ideó un sistema con un chofer especializado. Además, eran choferes que sabían esquivar. O sea, lo que es un guardaespaldas chofer para viajar por toda Europa. Y lo alquilaban. Alquilaban este servicio. Es el que más me llamó la atención. Porque el resto de servicios eran muy comunes. Pues que si vigilancias familiares. Que si fidelidad laboral. Por ejemplo, gente que robaba secretos de su empresa para venderse la otra. Fidelidad conyugal. Que todo el mundo piensa que se dedicaban a los cuernos. Para muchas agencias eran, no el chocolate del loro. Era el papel que envuelve el chocolate del loro. O sea, porque lo que se hacían de verdad era, los rechazaban esos trabajos. Y se dedicaban sobre todo a cuestiones económicas y empresariales. Sobre todo en Barcelona, que había muchísimas empresas. Y el puerto. El puerto era un polo de atracción de detectives. Y de empresas. Y de empresas también. ¿Cómo ha gestionado la policía española la existencia de estos profesionales? Mal, como en todos lados. Lo que pasa es que ha habido distintas fases. Por ejemplo, cuando un detective, los detectives eran gente muy preparada. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la policía española pagaba muy mal. O sea, yo he encontrado la nómina de Freixa. La conozco, porque han encontrado varias referencias. Él había sido, el primer detective, había sido antes jefe de la policía de Barcelona. Tuvo el mismo salario durante 20 años, a finales del siglo XIX, que la inflación se disparó. Claro, eso es una invitación a la corrupción. Y es una invitación a que no entre gente preparada. Entonces, en el caso concreto de Barcelona, casi el 70% de los policías eran analfabetos. Entonces, claro, frente a ellos está, pongamos un detective, Antonio de Nait. Cinco idiomas. Formación en derecho. Formación en criminalística. Formación en criminología. Formación contable. Claro, no pueden competir. Entonces, resolvían casos que la policía no podía resolver y la prensa se cebaba. Con lo cual, creaban una tirantez entre los dos lados. Luego, los detectives investigaban cosas que no convenía al poder. Con lo cual, lo que hacían era enviar a la policía contra ellos, incluso inventándose cargos. Y hubo una parcela en la que sí colaboraban, pero colaboraban de mil amores. Aunque nos parezca hoy difícil de creer, en aquella época, por ejemplo, los comisarios se pagaban el material de su comisaría, incluso los muebles. Y los policías y los comisarios tenían acceso a las recompensas que ofrecían los bancos y las empresas por recuperar, por ejemplo, dinero estafado o dinero robado. Pero el problema está en que, pongamos que la recompensa era una fortuna de la época, 100.000 pesetas. La tenían que repartir entre todos los de la comisaría por un orden, claro, no todo el mundo se llamaba lo mismo. ¿Qué pasa si yo, como policía, investigo con mi amigo detective, él se lleva la gloria y la recompensa, y luego nos reunimos en cualquier taberna, él me da mi mitad, y se queda la suya? Entonces, claro, la tentación era enorme, con lo cual hubo muchísima connivencia entre policías y detectives por el tema del reparto. Y la última causa, que es la más importante, existía una figura que hoy, vuelvo a repetir, que hay que situarse en aquella época, se llama la cesantía. Cuando llegaba un partido al gobierno, un partido nuevo, cesaba a todo el personal de la policía, pero desde el director general hasta el último guardia urbano de la Plaza Cataluña. Cesaban a todos. Normalmente se conformaban con cesar a los de arriba. ¿Qué pasa? Esa gente se quedaban sin trabajo, cobraban un porcentaje mínimo. ¿Qué hacían? Obviamente se iban al sector privado. Con lo cual, pongamos que en el gobierno entraban los liberales, y entonces los conservadores iban al sector privado, y al revés. Y estaban siempre picados, pero por temas políticos. Porque me han quitado el trabajo de un lado, y me han puesto el otro. Entonces, era un círculo vicioso que afectó muchísimo a la profesión hasta 1918, cuando ya se profesionaliza del todo, no solo la policía, sino la función pública en España. Que es cuando entran las oposiciones, se puede hacer carreras, ya están reguladas los ascensos, los sueldos, etc. Y a partir de ahí ya se acaba esa tirantez mutua, pero se crea la tirantez, la normal, la que hay en todo el mundo, entre dos fuerzas, una privada y una pública, que a veces están investigando los mismos temas. Bueno, este es uno de los muchos temas que salen comentados en este libro. Salen explicados también, hablas de figuras importantes de la profesión que han hecho historia. Sí, el libro son tres partes. En una primera intento retratar el siglo, que es un siglo muy especial. O sea, por un lado, o entre siglos, porque va desde 1888 hasta la Guerra Civil. Es un siglo que tiene por ahí un componente naif importante. Por ejemplo, la heroína se vendía como antitusivo infantil. El nombre viene de que Bayer lo anunciaba como un remedio heroico contra la tos y la diarrea, y de ahí heroína. Entonces, se vendía para la tos de los niños, hasta bien entrado el siglo XX. O se pusieron de moda las mediums sonámbulas. Mediums sonámbulas que trabajaban para agencias matrimoniales y decidían en trance sonámbulo quién se casaba con quién. Entonces, está ese lado naif. Pero por otro lado está la realidad también muy dura. Teníamos un porcentaje de homicidios, ojo, el doble que los Estados Unidos del jano oeste. O sea, es enorme. Más en Barcelona, además, la conflictividad social. Entonces, la primera parte es un retrato de cómo surge la profesión, por qué surge la profesión, cómo era la policía de la época y los primeros detectives internacionales, Bidoc y Pinkerton, que son las dos grandes referencias. La segunda parte habló ya de las agencias españolas, un porcentaje enorme, tres cuartas partes son catalanas y barcelonesas concretamente, en cómo surgen, cómo funcionan, cómo trabajan, qué elementos tienen, a qué se dedicaban, cómo se anunciaban en la prensa, cómo resolvían los casos, qué casos tenían, etcétera. Y la última parte son las biografías de siete detectives que para mí son fundamentales de aquella época. Son siete figuras que si las lees por separado parecen sacadas de la... O sea, hay alguno que lo pones en ficción y no se lo cree nadie. De las aventuras que vivió... Sí, sí, de las aventuras que vivió. Antonio de Nait, que era de origen francés, fue detective de Barcelona, era una especie de James Bond, un James Bond catalán. Por un lado era detective privado, fue gastrónomo, publicó un recetario que vendió 11 ediciones a principios de siglo y se reeditó en los 2000 y volvió a vender varias ediciones. Era políglota, hablaba cinco idiomas, había sido traductor de Mille Zola, había sido periodista científico, director de varios medios. Y fue durante la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el jefe de los servicios operativos franceses en Barcelona, con licencia para matar. Es decir, su trabajo era localizar espías alemanes y, comillas, neutralizarlos, que ya sabemos lo que quería hacer, neutralizar. Es un figurón. Yo lo pongo de personaje de una de mis novelas y no se lo cree nadie. Un personaje como él. Tú lo ves en fotos y dices, es imposible. Según los periodistas de la época, era uno de los grandes seductores de la Barcelona de entre siglos. Tenía un montón de amantes en todos los cabarets. Se ve que tenía una labia excepcional. Y era un hombre que además tenía dinero, porque venía de una familia adinerada. Y todos los periodistas cuentan que era una figura en los cabarets. Y dices, este es James Bond. O sea, le falta el martini con el vodka, ¿no? Son algunas de las biografías que descubriremos en este libro. ¿Qué te han dicho los actuales profesionales de la investigación? Los detectives que existen hoy en día. Además, están colegiados. Sí, sí, hay un colegio oficial de detectives. Están encantados. Claro, es que no había nada. Yo empiezo el libro porque, justamente, como no había nada, digo, ostras, cuántas cosas hoy día, cuántos temas hoy día se pueden abordar desde el nada, desde la virginidad absoluta. Entonces, están encantados, muy, muy encantados. Tanto que el colegio me encargó que hiciera, tiene unos cursos que llaman Cursos Avanzados de Investigación, que es para estudiantes de investigación privada, del último curso o que se acaban de graduar, digamos, sería un máster de cuestiones más cotidianas, de trabajo más cotidiano, que no tratan en las facultades. Entonces, la charla inicial se la doy yo porque no existía historia de los detectives. Entonces, estaban tan encantados cuando empecé a publicar en Internet algunos de los hallazgos que me han encargado, ya llevo cuatro años, creo que este va a ser el quinto, haciendo la charla inicial del curso. Estos detectives, claro, te escuchan con los ojos abiertos porque alucinan con la Barcelona de la época. Los cafés de las Ramblas no cerraban nunca. En la Guerra Civil, que les pidieron que bajaran las persianas para que los aviones no vieran las luces por la noche, descubren que no tenían persianas. No habían cerrado nunca. El café español, que está en las Ramblas, tenía capacidad para 5.000 personas. Podías comprar todo, desde una pistola o una bomba, a cualquier forma de sexo acabado en ilia. Y, claro, una cafetería de 5.000 personas era la más grande del mundo en aquellos momentos. Claro, tú les explicas esto a chavales de hoy, que parece que hayamos descubierto la sopa de ajo y tal, claro, se quedan con los ojos como platos. Iglesias que tenían diferentes restaurantes, antiguas iglesias, diferentes restaurantes, dependiendo de si era la sacristía o era un altar. Claro, tú les muestras eso. Más luego, estos personajes como Antonio de Nait, y, claro, se quedan traspuestos. Alucinados, ¿no? Hombre, la verdad es que es para hacer una película de todo este ambiente que tú generas aquí en el libro, ¿no? Y que nos va a ayudar, toda esa primera parte, a entrar en la historia muchísimo mejor. Y creo que es un libro súper interesante para los profesionales y para los que no somos profesionales, pero nos gusta saber de este tipo de cosas, aunque solo sea para conocer aquella Barcelona. He intentado hacerlo muy ameno. Y, además, como yo soy usuario de cercanías, o sea, un patidó, ¿qué pasa? Que he intentado también, no solo hacerlo muy ameno, sino que en módulos que sean fáciles de leer, es decir, que no es aquello un capítulo de 48 páginas donde me he quedado, me pierdo y tal. Entonces, los primeros inputs que me han llegado en la lectura del libro son bastante positivos. Entonces, por un lado, a los profesionales les interesará por eso, pero a los no profesionales les dibujo ahí la cara B de la sociedad española y catalana, puesto que había tantísimo detective de Barcelona, que creo que se quedarán muy sorprendidos de la vida, de entre siglos, muy animada por otro lado, muy cutre por otro, y muy violenta a veces. Ya para acabar, dime rápidamente, ¿cómo es el detective del siglo XXI, el que viene a partir de ahora? Gente súper preparada, un trabajo muy paritario, es decir, es una de las primeras profesiones que admite mujeres, los detectives privados, y hay mujeres detectives en 1912, es decir, 70 años antes que hubiera policías. Ahora ya está, todo es mucho más paritario, es gente muy preparada, pensemos que tienen, como mínimo, han de tener el grado de investigación privada. Pero es que además muchos de ellos, dependiendo de a qué se van a dedicar, además tienen otros grados. Por ejemplo, los que van a dedicarse información a investigación económica, estudian además económica su dirección de empresas. Los que se van a dedicar al tema forense informático, estudian además informática. Entonces, hay muchísimos, muchísimos, que tienen, como mínimo, dos grados. Entonces, es gente muy preparada técnicamente, porque también los trabajos son muy técnicos, es decir, la investigación de estafas por internet requieren una preparación técnica importante, o sea, no solo saber investigar, no solo saber deducir, como los agentes de principios de siglo, sino también una preparación técnica. Entonces, es gente técnicamente muy preparada, mucha gente joven que está entrando en la profesión, y además el campo cada vez es más amplio. La gente piensa siempre, insisto, en el tema de los cuernos, porque siempre que hablo del tema de los detectives, me sacan los de los cuernos, y los cuernos cada vez se hacen menos, porque tenemos una ley de divorcio, que exceptuando que sea gente de muchísimo nivel, que hayan empresas, que hayan... Grandes fortunas. Grandes fortunas, que aquí sí que es importante quién hizo qué y en qué momento, el resto no lo necesitan, con lo cual se están dedicando a temas, pues, inmobiliarios, de información económica, de familia, pero no tanto de divorcios, como por ejemplo custodias. Mi mujer o mi marido, realmente cuida de mi hijo, o se lo está dejando a los abuelos, o se lo está dejando con una canguro, bajas laborales, estafas al seguro, todos estos temas, y muchos más, o sea, es que es el cambio, todo el tema que he dicho de internet, amenazas por internet... También exige la profesión, crees tú, algo de calle, de donde gente es en la calle. Bastante. Hacer ciertas preguntas a ciertos vecinos, o a ciertos... Sí, no es como antiguamente, que claro, antes, en Sherlock Holmes, si lo tenemos presente, la gente vestía de forma diferente según su clase social y su oficio, por eso Sherlock Holmes rápidamente sabía quién era alfarero, quién era carpintero, quién era bombero. Hoy día, claro, tú te vas a un colegio de un barrio, digamos, de clase baja, no me gusta el término, pero digamos, clase trabajadora, y los chavales salen con el mismo las camisetas que los de... que los chavales de un barrio de clase alta, entonces, cada vez es más difícil saber la forma que vestimos y tal, entonces, tienen que tener, saber relacionarse, infiltrarse, eso es una parte fundamental, y se las enseñan realmente, es decir, que toda esa parte de seguimientos y de infiltración en el curso avanzado de investigación, una de las partes que hay es justamente esa, y creo recordar que al final del curso tienen que seguir a profesores que los conocen. Es uno de los ejercicios. Claro, con lo cual, tienen que espabilar más todavía, entonces, yo creo que es una generación, la actual, muy buena. El problema es que, teniendo la generación de detectives seguramente mejor preparada del mundo, porque en ningún país se exige tanto como en España, tienen, es una pena que tengan limitado tanto su campo de trabajo, es decir, que si yo creo que han hecho un... mi hijo, no se lo acusan de equis. Y yo creo que la investigación policial ha sido chapucera por lo que fuera, porque a veces, oye, nadie es perfecto y ni yo ni los policías. Lo hemos visto varias veces esto, ¿verdad? En casos muy famosos y muy mediáticos. Sí, ahora están saliendo noticias del rodeo al Congreso que, a través de unas grabaciones de vídeo, han visto que los partes de la policía no eran correctos, no eran reales. Pero claro, si yo, como padre de ese chaval, quiero demostrarlo, teóricamente, legalmente, no puedo acceder, o sea, un detective, si ya se considera delito, ya lo tiene muy complicado, ahí hay una frontera, ¿por qué no puedo acudir a un detective? Porque si han matado a mi esposa, yo creo que la investigación es profunda, no puedo acudir a un detective. Entonces, se da esa paradoja que, por un lado, tenemos los detectives mejor formados del mundo, seguramente, y sin al seguramente, pero, por otro lado, tenemos algunos de los detectives o una de las profesiones más limitadas en lo que es la parte del mundo occidental y liberal, o sea, de una economía un poquito avanzada. Vaya, que se van a otros países a trabajar muchas. Algunos de ellos tienen trabajos internacionales, entonces, es donde notan el contraste entre las licencias, entre trabajar en España y trabajar fuera. Es muy difícil cambiar de país, sobre todo, por el tema del idioma y de la facilidad para infiltrarte. Entonces, si, por ejemplo, se está investigando algo entre la colonia hispanoparlante de Alemania, pues, lo normal es que, muchas veces, una agencia alemana llame a un detective español para decir, oye, necesito a alguien que se me cuele en la casa de España de Berlín, por decir algo. Pero, normalmente, son trabajos en que las agencias colaboran entre ellas, es decir, que no somos tan gigantes como las agencias norteamericanas, pero, a cambio de ello, son agencias muy flexibles en las que tienen acuerdos múltiples y, entonces, pues, un detective español de golpe y porrazo puede llamar a un colega italiano y decir, oye, sígueme a tal persona y al revés. Entonces, es un mundo muchísimo más flexible y dinámico de lo que podemos creer de una profesión que, claro, todo el mundo tiene en mente, pero los detectives de Gabardina, Calcetín Sudado y Petaca de Whisky de los 30, son muchísimo más dinámicos, mucho más modernos. Bueno, yo sabía que esta entrevista iba a ser apasionante, por eso me he citado con José Luis Ibáñez, autor de Todo lo ve, oye, todo lo ve, todo lo sabe, la extraordinaria aventura de los primeros detectives que existieron aquí en España. Muchísimas gracias, hemos aprendido un montón y creo que nos has dejado con ganas de acabar de, no de leer, sino de absorber todo lo que nos cuentas aquí en este libro. Tenéis que descubrir el Sherlock Holmes español que era un espectáculo en sí mismo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.